no tienen ninguna placa o leyenda que las identifique tienen más de 100 años en este lugar todas son iguales tal vez este sea el panteón inglés más chiquito del mundo durante la fiebre del oro y la plata en Baja California Sur la mina del triunfo muy cercano a la ciudad de La Paz estuvo a manos de unos empresarios ingleses es por eso que cuando se vinieron a vivir aquí tanto trabajadores ingleses como empresarios y por estar tan lejos de su tierra se fundó este panteón aquí el panteón inglés en el triunfo Baja California Sur yo vivo aquí en La Pava California Sur y nunca había venido a visitar aquí este panteón inglés en el poblado del triunfo, un pueblo minero un pueblo minero que tuvo su apogeo desde los años 1870 más o menos hasta 1926 parece que son 13 tumbas las que están aquí o 13 criptas todas similares, todas son iguales tal vez unas más hundidas por el paso del tiempo pero las medidas y la estructura de ellas son similares no es un gran panteón no se le ven cruces o mausoleos o capillas que hacen que los panteones se vean esplendorosos, bonitos pero así quedó para la historia en este lugar en una de las minas más prósperas de hace más de 100 años no se ve ningún nombre no se ve ningún apellido en Baja California Sur además de la descendencia española hay muchas otras descendencias europeas de ingleses, italianos, alemanes, judíos y que en nuestros tiempos todavía esos apellidos perduran aquí en el estado lástima que en estas tumbas no se puedan identificar los moradores con sus nombres y sus apellidos a ver que tanta descendencia dejaron aquí este pueblo fue de los más poblados de la península por la fiebre del oro después de 1926 parecía un pueblo fantasma pero de hace unos pocos años para acá ha retomado mucha vida como un pueblo turístico donde se pueden disfrutar buenos restaurantes y un buen día paseando y conociendo la historia de la mina